En septiembre del pasado año, Margarita Gutiérrez, de 79 años, inició una nueva y dolorosa etapa en su vida. Lamentablemente, luego de ser atendida en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, su cuerpo presentó lo que comúnmente se conoce como escaras, también llamadas úlceras por presión y úlceras de decúbito. Su hija, Nuri Sepúlveda, es su permanente cuidadora. Nuri Sepúlveda comenta que es necesario mantener una estricta higiene en las zonas del cuerpo que presentan escaras. Para ello, el proceso de curaciones es facilitado por el CESFAN de su sector, en este caso, Bellavista, pero solo asisten a domicilio una vez por semana. Y en cuanto a las visitas de controles médicos, el programa de postrados incluye una visita al año, lo mismo para atención quinesiológica. Por no tener personal, a mi madre se le fueron infectando su escara y ahora ya, miren mi niña como tiene sus pies. Sí, sí, ahí vamos a compartirla. Entonces, por no tener atención, mi madre quedó postrada porque no vinieron a hacer el ejercicio o enseñarme a mí a hacer las cosas. Entonces, yo pido por favor que manden médicos para el consultorio, que manden más personal. La niña que viene a hacer las curaciones está haciendo un reemplazo porque la otra niña se fue. Se fue por el asunto de la pandemia. Mi madre necesita por lo menos unas tres veces a la semana. Para Nuri, la situación de su madre es reflejo, según su testimonio de otros adultos mayores que se mantienen postrados. Ha perdido los controles médicos en el hospital Carlos Van Buren por falta de traslado. No tuvo el dinero para poder cancelar una ambulancia. Del hospital Claudio Vicuña le indicaron que este servicio era solo de urgencia. Ella tenía hora, después que la operaron, para una traumatóloga. Aquí me negaron una ambulancia. Me dijeron que no. Iban solamente los traslados y los pacientes graves. Yo tenía que tener más o menos como 30 mil pesos y no los tengo. Y también ella estaba recién operada. ¿Cómo le iba a subir a un auto a maltratarla para allá? La otra vez también tenía 42 de febrero. La llamé a la ambulancia a las 3 de la tarde. Insiste a las 7 y media, recién vino del consultorio un joven a verla. Al adulto mayor no lo llevan en la ambulancia. Nuri trabaja una vez en la semana en las ferias del sector. A pesar de contar con una pensión de viudez y la de su madre, no alcanza para costear atención médica particular. Su vecina y amiga Giselle Echeverría indica que ha sido testigo de los contantes esfuerzos que realiza Nuri para darle a su madre una mejor calidad de vida. Uno como madre lucha por sus hijos y ella como hija está luchando por su madre. Nosotros estamos todas en la feria de aquí del día domingo, acompañándola a ella en el sentido de apoyarla y hacerla que trate de que la vengan a ver a la mamá, buscar las instancias. Yo sufrí mucho con mi hijo. ¿Qué pasó a su hijo? Usted dice que hay algún abandono. En el consultorio de la 30 de marzo lo dejaron que firmara el alta, siendo que era yo la poderada y a mí me tenían que consultar, no, que como era el paciente, él decidía. Giselle indicó también que empatiza con su amiga, ya que pasó por una experiencia similar con la enfermedad de su hijo al no contar con una asistencia domiciliaria y finalmente falleció hace cerca de cinco años. Nuri decidió hacer pública su situación para que las autoridades correspondientes gestionen las mayores posibilidades para que adultos mayores en situación de movilidad restringida reciban una mejor calidad de vida y no fallezcan en situaciones deplorables por falta de atención médica. De hecho, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.